bueno buenas tardes buenas tardes saludos cordiales aquí david por aquí con otro radio aquí entonces un rincín al rock tocker puente canales con cyngel 6 band la bombilla esa no alumbra mucho verga aclaración yo pensaba que tenía el micrófono de fábrica y el que tiene es este el micrófono que tengo ahora mismo de fábrica es este ok vamos a probar aquí saludo toyota está aquí probando disculpen ahí que ya tú sabes cómo es la señal después de maría aquí y estamos con el celular bueno vamos a hacer una prueba aquí rápida estamos la escala de 30 escala de 30 el saludo ahí super le falta acá roger nuevamente ahí la escala de 30 es esta de aquí abajo deja fearte estos números de aquí no de acá arriba aquí esto es de aquí vamos a apretar 6 vatios está un poquito alto yo considero muchas saludos hablando hola saludos india un poquito más de 6 como 6 vatios y medio casi 10 vatios modulados ven cuando modulo hola 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 vamos a ver que se tira en banda lateral ahí volvió de nuevo la señal vamos a ver si no se me caí estamos en opel ahí apriete oh 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 mirate oh 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 ahí volvió ¡Ahí volvió de nuevo! oh 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 Ahí está. En la escala de abajo, no me pego mucho porque se me va la señal. Más o menos como 12 o 15. Puede ser la que ahí está el radio. Hay que probar con otra estación. Puede ser que esté un poquito corrido, pero no creo que sea mucho. Vamos a ver... Ok, déjame ver si puedo enseñar esto aquí rápido. Vamos a apagar aquí para que... Verdad? Este para que conste. Vamos a poner esto para acá. Ahora vamos para acá. Ok. Esto fue lo que inventó ese que hicieron. Aquí va un plug. De verdad? Y le pusieron estos cables aquí para hacer 13.8. La pregunta es, al yo sacar esto, poner el plug a ver si es base. Si funciona lo de base. Esa es la pregunta. En esa parte pues no doy garantía, porque yo lo cogí así. No me puedo decir, sirve el power supply interno de él. Porque después si no sirve ya. Que me va a caer las chinchas a mí. Yo lo vendo 13.8. Este... Está en 13.8 ahora mismo. A ver cuál estaba ahí. Hay un re-voodoo aquí muchachos que... Ya tú sabes cómo es esto. Pero nada, 7.3. Este es Puerto Rico. Sibihama Evolution Inc. Ya tú sabes. Vamos a prendernos de ahí. Muchachos, muchachos. Muchachos trucos. Mira el tono. El tono. Pi ahí. Si. Ahí está el filtro puesto. Ahí está aquí. Aquí está la... Para los canales. Por ejemplo. A ver si se puede ver aquí. Ahí está en el Refrain. Si lo vamos a calibrar. Ve que se movió la aguja. A ver si el sol me deja ver. Vamos a ver un poco. Mira, mira, mira. Esta radio es para modulación. Voy a calibrar acá abajo. No se te voy a engañar por eso. Hubiera que... Cuando tú vas a calibrar. Este es para... Para los colegas. Había uno por ahí. Hiciendo una prueba con una antena. ¿Verdad? Que no estaba mal. Pero como tú me vas a decirle a mí que... Cuando tú vas a calibrar pérdida en un metro. Pero... Olvídate si el radio está preparado para modulación. Para competir. Lo que sea. Cariel es Cariel. PTT es PTT. Ya le dije... Lo llevas hasta la línea de calibrar. ¿Verdad? Soltamos. Pasamos aquí. Y... Bingo. No. Se mueve la aguja. ¿Ves? Ahí sube la aguja. Ahí está en calibrar. Un poquito más de 5W. Según el metro. Ahí. Acá puede estar más. Esa es la que hay. Este... Pues nada. Este... Cuando se calibra... Vatio. O pérdida. Perdón. Se lleva el PTT. Se pone PTT. Espérate. No, pues esto va. Más dramático. Vamos a hacerlo con este metro externo. A ver. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que... Si... Para calibrar tú tienes que llevar el metro hasta arriba. Hasta la línea. ¿Cómo tú me vas a llevar la línea hasta menos? Claro. El truco. Para que no te diera pérdida. Ok. Eso es más o menos ahí. Ahí está. Escucha. Saludos señor. Buenas tardes. Cabrón. Cabrón. Me sirven de pagar el radio. Está bueno. Está el 7. Hello. Buenas tardes. Saludos respetuosos. A usted y los suyos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí haciendo pruebas señor. Ya tú sabes cómo es. Probando los casquibaches ni más nada. Está bueno. Yo vi el video ese que tú estás hablando. Lo vi. Lo vi por ahí. Pasó lo mismo que tú comentas. Ajá. Jajajaja. Jajajaja. 10, 4. ¿Sabes cuál es verdad? El de la antena bajita. Sí la tenía en el piso. Esa antena en el piso. Para que se hizo eso. Para que le cayera a 0 o 1 punto 1. Ya tú sabes. Te viste que yo le escribí. Y él dijo. No. Que eso esto hay que. Pues yo le borré después el comentario. ¿Verdad? Para que no. Caiga ahora uno mal. Y él estaba chévere. Y todo el invento. Y más. Tenía los cables. Los cables de corriente. Estaban ahí. Alta tensión. Ahí al lado. Tú sabes. Entonces. Yo veo que el tipo apretó el carrier. Y no llevó la aguja hasta el último. Y yo. Pero mira este. Se supone que tú subas la aguja hasta arriba. Y después. Le marques el SWR. Sí. Nosotros somos pobres. Ya tú sabes. Nosotros somos piratas. Está bien. Ya tú sabes. Oye. Cómo está escuchando ahí. Formula T. Escapurriado ahí. Está bueno. Está duro. Está durísimo por acá. Está capurriado. Pero está duro. Fuerte y claro por acá. Siento. 10.4. Este es. Este es el. Sears. Ay. Chacho. Está más bueno que el carajo. Chacho. Hay unas ganas de pegarle el lineal. ¡Jajaja! 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 Oye. Después dicen que son colegas míos. Están transmitiendo los 70 y. Y haciendo preguntas estúpidas por ahí. De novatos. ¿Cómo es? Que la gente por ahí dice después que son colegas de los 70 y todo escucha haciendo preguntas novatas por ahí. Si es que ya tu sabes que mucha gente Lo que Lo que tenían era un dipolito Y un gancho de ropa Y un 40 canales, un 23 de esos Y colega Después de la tormenta Salieron después de la tormenta por ahí Ok, ok, ok Ah pues está bien, ya me imagino Con los buenos buenos saludos Chequeadito, estoy llegando con algo ahí Ah seguro, seguro, Roger Ya tu sabes como es ¿Tú tienes el lateral ahí? ¿Cómo estás? Dime ya, no tengo el caudillo Estoy cambiando un cable ahí Chequeamos ahorita a poco Ah pues está bien, ok 7-3, me quedo de la escucha Ay, se me cayó el micrófono Muchas gracias De la Federación de Afra Saludos, Afra Buenas tardes, buenas tardes Saludos ahí este Carlos Ponce Luis Negrón Rigo Este José Lanzar Y Rosa A.K.A. La India San Lorenzo Está el Toyotita El Super Gurabo El Picurín Bayamón Y por ahí está Creo que Carlos Ponce Si no me equivoco Déjame ver si me acuerdo El 28 del este Que vivió creo que en Yabucoa Antes A ver si me acuerdo Ay Dios mío Señor Ay Dios mío Tengo la mente De que más No me acuerdo El 28 de tuyo Carlito Este Si no me equivoco Si eres tú El Ay Dios mío Señor Creo que tú eres de Yabucoa Si no me equivoco Anyway Esa es la que hay Pues nada Pues mi gente 7-3 Voy a quedar por acá afuera Que ya tengo que salir Ya mismito Por ahí Me tengo que preparar Hice este videito Por ahí Para Para que los muchachos Vieran por ahí Que el radio Lo que le da el radio Que es el que está Para la venta Y creo que se va hoy Posiblemente Por la noche Pero vamos a ver Ya tú O sea Lo tengo ahí Sin hacer nada Vamos a hacer la plata ¿Qué más le vendemos A los colegas? ¿Qué más podemos vender? Voy a hacer aquí Algo aquí Pero Perdonen al rellero Pero es que de verdad Mira ahí Este es el radio Eso que está ahí Está comprometido Este fue el chubal Que yo puse Para la venta La foto que puse No es el de ese micrófono Porque no tenía la foto En el momento Pero mira Este micrófono Está nuevo Nuevo Está en buenas condiciones Tengo este otro Que le hicieron Los botoncitos Estos aquí Estos botones aquí Son para cambiar El up y down Está combinado Para un Ranger Para equipo Ranger 29, 50, 70 Del que sea Cualquier equipo Que sea Ranger Entonces Vas a cambiar Los canales Aquí En estos dos botones Aquí Tengo este Power Supply De 4 a 6 Amperes Me lo saqué ahorita Se lo ofrecí a alguien Pero Vamos a ver Nuevo caja Esto es de 4 No lo voy a sacar De la caja Porque es un revuelo 4 a 6 Amperes Tiene el plug Para el lighter Tengo este otro micrófono Aquí abajo Este es de la caja Este no sirve Este está a 18 voltios Este está a 18 voltios Que lo quiera Tengo ese Power Supply Saca este revuelo Muchachos Tengo un revuelo Aquí de la madre 25 a 27 Doble metro Variable Este está a 80 pesos Que lo quiera Este otro Es de 15 Amperes Lo puedo ver En 35 Está bien nuevo Este sí que está bien nuevo Está bien bien chévere Eso es lo que me queda Por ahí Está el metro Tengo este otro metro Pequeño De 2 metros Pequeñito O económico De interés Tengo el otro radio Ahí Te cuide el agua Para poder Con este Al que me dé 500 Le doy Estas dos cosas El radio Con todos los filtros Aquí Antena Túnel MS-60 Y su Power Supply Y está Nuevo 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 Con su Raveiza Hasta ahí Así que nada 7-3 Deja ver que más hay Por ahí No No hay más No hay más No hay más Por ahora 7-3 Chaco